Todos los premios Todos los premios Claro que se lo merece Muchas gracias Como les decía, escribí esta canción siendo un jovencito Después la grabé, fue mi primer disco, mi primer éxito Y yo creo que más de alguno de ustedes la recuerden La vamos a cantar todos juntos para despedirme Conquita, te ruego que me tengas esta hermosa gaviota La canción está en mi menor y dice Al morir el sol La llanta Aquí quiero un conmigo Segunda vez que me quedo Una luna triste Que me acompañan A llorar La canción Que nació En mi corazón Que me te perdonó Y que hoy te entrego Un toto de amor Recuerde 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 Recuerda mi vida Y cierra esta herida Con tu regresa Y al llegar la luz De un nuevo día Con esos bellos cantos De alegría De alegría Para mí Para mí Para mí Ya no hay Ya no hay Ya no hay De salud De salud De salud De felicidad Porque ya no estás En mi corazón Solo sabe así cantar Vuelve 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 Y viva Ciega Con tu regresa Con tu regresa Muchas gracias Y muy buenas noches Gracias por todo Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias Margie Richard En la despedida de los 40 años Con un público de la Quinta Vergara Que le rindió todos los homenajes